Bueno, este canto está por Si Mayor Ya no quiero seguir este mundo Para la intro vamos a hacer el siguiente La siguiente es pisada La primera parte Segunda parte Unimos las partes Después nos meteríamos aquí Si Mayor Otra vez Esta sutilidad mayor En forma de D Después aquí Otra vez Unimos las partes Básicamente